Bueno, yo creo que hay que protestar, hay que protestar porque finalmente los muchachos de Ayotzinapa son los más pobres y su única oportunidad es ser maestros, entonces quitarles esa única oportunidad es de veras una infamia, es de veras, si tú ves dónde estaban, dónde vivían y cómo dormían en cartones, recargaban su mochilita, su moral en la pared, en fin, que no tenían absolutamente nada, pues es de veras muy terrible, es de veras como una enorme injusticia que siempre les toque a los mismos. Ahora mucha gente te dice que si se hubieran secuestrado a 43 muchachos y muchachas de la Ibero, pues que todo, que hubiera reaccionado todo el gobierno y luego parece que Peña Nieto ha dicho que tenemos que regresar a la normalidad, que ya es tiempo, ya el tiempo de duelo ya terminó. Yo creo que es un gravísimo error, porque si nosotros no sacamos de esto una lección y una reacción, ¿cuándo lo vamos a hacer?